Tú y nada más que tú Te has burlado del querer que te ofrecí Tú y nada más que tú Has hecho desangrar mi corazón En vano te brindé Mi cariño queda mucho para ti Tú pero porque tú me lejas Tú pero porque tú me olvidas Tú y nada más que tú Te quejas de lo bello que es la vida Tú y nada más que tú Te has dejado llorando en mi soledad Sin importarte ya Esa caricia que siempre yo te he dado Tú y nada más que tú Te has tratado con toda tu fialdad Y para qué insistir Si ya no quieres estar más juntico a mí Tú pero porque tú Te niegas Tú pero porque tú Te olvidas Tú y nada más que tú Te niegas De lo bello que es la vida Tú y nada más que tú Tenedor Te anyway Tú pero porque tú me dejas Tú pero porque tú me olvidas Tú y nada más que tú te quejas De lo bello que es la vida Gracias por ver el video